Yo les anticipaba el día viernes que hoy lunes íbamos a presentar y a lanzar un jueguito muy piola con Agustino. Bueno, el jueguito en realidad no es un juego, sino que es más que nada una invitación y una posibilidad de transformarte tu imagen. Serás rey. Así se llama la iniciativa de Agustino para que vos, en un ratito, seas elegido, pero vengas al programa y el propio Gustavo Arce te transforme, te luquea, te transforme para que te vayas a tu casa y te llevas toda la pincha. Un regalo de mucho dinero. Te luquean de pies a cabeza y te llevas toda la pincha. O sea, te convierten en la mejor versión de vos mismo. Claro, para ser por ejemplo, seguramente le di que ya está lindo que a tu casa no te querés ir. Te querés ir a pasear. Fíjate, para hacer algo así, mirá, para que te sientas como una de las estrellas, como una de las estrellas que viste, Agustino, mirá. A ver, a ver, a ver. Convertiste en una de las estrellas de Agustino. El diseñador de las estrellas de Argentina te va a vestir a vos. Agustino, te viste como las estrellas. Mandá tu mail a el show arroba centromedia punto com punto ar. Enviálo con una foto así Agustino sabe tu onda para que sepa tu talle, tu medida, tu porte y te transformarás en una estrella con Agustino. Serás rey. Agustino, te viste como las estrellas. Mandá tu mail a el show arroba centromedia punto com punto ar. Agustino, te viste como las estrellas.